Música Hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa con la Iglesia Día a Día. Qué bueno es contar con su presencia, que nos sintonicen este jueves 12, vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Hoy cuando celebramos la memoria de Nuestra Señora del Pilar y vamos a conocer un poco de esta advocación. Según la tradición, el apóstol Santiago el Mayor llegó con sus nuevos discípulos hasta Aragón, España, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del río Evo. Una noche Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Evo, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que le construyera allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie. Allí dijo, Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio, y con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes de que estuviera terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas, que la Santa Sede reconoció esta aparición como una antigua y piadosa creencia. Pidamos a Nuestra Señora del Pilar que interceda por nosotros. Así sea. La Virgen Santísima